Hola familia, ¿qué tal? Voy a presentaros la camiseta que va de regalo con el nuevo pre-entreno de Vito Bess. Talla M, la verdad que muy, muy cómoda y bueno, pues aparte de tenerla de regalo también la tenéis a la venta aquí en la descripción del vídeo. Os voy a dejar el enlace, como siempre os digo, que aparecerá en azul, donde podéis picar y directamente os va a llevar a la tienda virtual, ya sabes que es lo mismo que comprar aquí en la tienda física. Y recordad, con el pre-entreno va de regalo y a la hora de elegir el sabor tenéis tallas S, L, M y XL, recordad que Vito Bess está ya un poquito grande y siempre os me gusta hacer estos vídeos para ponerme como ejemplo que tengáis una pequeña guía, aunque tampoco sea válido del todo, porque ya sabéis, alguno tenéis la espalda más ancha, menos ancha, más pecho, menos, más hombro, tal, os va a tirar más de un lado y de otro, entonces bueno, simplemente para que os hagáis un poquito a la idea. Y bueno, espero que os guste y hasta la próxima, ¡cuidaros! ¡Gracias!